...para servicios de gas y energía a distintos barrios de nuestra ciudad. Habló durante esta ceremonia el Intendente Carlos Linares, expresó el beneplácito por dar respuestas a pedidos y necesidades de esos vecinos. Y también la posibilidad de un endeudamiento, por un monto de 400 millones de pesos aproximadamente, también para encarar obras de parte de esta Administración. Hay prioridad a estas obras que es gas, electrificación, agua, cloaca, como estamos haciendo. Así que te vuelvo a decir, octubre es un mes importante, son 104 millones de pesos, mucha plata, para obra pública. Y tenemos un presupuesto también ambicioso para el año 2018. Y también estamos mirando seriamente los números para pedir un endeudamiento de casi 400 millones de pesos. ¿Para quién y para qué? En el Banco de Valores, una licitación, ahí está Germán, la consultora, estamos trabajando, destinado para la obra pública. ¿Está aprobado ese endeudamiento? ¿Ya está aprobado? No, no, estamos trabajándolo, ya hace como 8 meses, 9 que estamos tras ese tema, hay que hacerlo prolijo, es exclusivamente para obra pública, que lo tenemos que pedir porque lamentablemente la obra pública de provincia no aparece y menos la nacional. O sea que me parece que vamos a tener que tomar este criterio, pero lo queremos hacer con números claros, con tasas claras, este municipio puede tomarlo, es uno de los tres municipios del país que puede tomar ese tipo de crédito y tiene que tomarlo con las mayores ventajas posibles. Así que lo vamos a esperar, pero yo pienso que el año que viene va a ser un año que lo vamos a poder concretar. Gracias. 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 Gracias.